Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diles a todas aquellas personas que conocen a este artista que comente todo lo que sepan, así vamos a aprender un poquito más de este artista. Vamos a escuchar la canción Danzar sobre la Tierra. En quechua sería... Eso es lo que vamos a escuchar y ver y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción o piense. Voy a comentarles, así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Gracias. Perdón, qué precioso, el horizonte. Recuerdo una bici y los donetes y un patín y corré por los huecos. Buen amor. La lluvia, el refugio, los secretos se crearon para ti y danza por las piedras. Es una canción melancólica, nostálgica, que hace erizar los pelos del cuerpo. Al mismo tiempo, danzar sobre la tierra es como decir, estar con vida. No sé si es algo que él siente al tener contacto con todo lo que está enseñando en este vídeo, porque tiene contacto con lo que es el líquido, lo que es todo lo que vemos en sí. No sé si buscamos algo más de eso para ser felices, no lo sé. Ya saben que lo que yo siento y pienso, se los digo, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos viendo. Pero eso es mi sentir, lo que yo siento, lo que me transmite esta canción. Pienso que ustedes también sienten esto, pero de diferente manera y lo pueden transcribir en la caja de comentarios. ¡Gracias! Karina Imanisbechkunantakimunga. Tu paisaje. Todas las montañas se dejaban divertidas explorar. La temática es una mezcla de todo, ¿no? No sé cómo decirles lo que siento, lo que me hace sentir. Es como si la vida fuese un hilo muy frágil. Depende de nosotros el cuidarlo, no lo sé. No sé por qué digo eso, pero al mismo tiempo la alegría, y la nostalgia, la mezcla que ella hace a la hora de cantar, me hace pensar en eso, en la vida. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero, ¡guau! Tiene una voz melodiosa. No sé por qué siento aquí esa nostalgia. Quizás después lo entienda, no lo sé. No sé por qué, por qué. cabezas, cabezas y cabezas te amenazas. Caleo y cabezas pasando todos lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el aire y en los buenos sueños de verano siempre sueña regresar. Siempre diciendo que la vida es un momento, quizás un segundo en el tiempo que nosotros no sabemos cómo vivir. Como nosotros sabemos historias de la vida de hace años, de la gente que vivió, de las culturas que vivió nuestros ancestros. Han quedado reminiscencias de eso que nosotros somos, eso, las reminiscencias. Pero nuestra vida también será corta y en algún momento, en alguna generación, alguien lo contará. Alguien dirá, esta civilización ha sido tan avanzada o esta civilización no ha podido ser más avanzada que sus ancestros. Porque hasta hoy en día sabemos que nuestros ancestros han tenido una civilización más avanzada, se puede decir, a la de hoy. Y ustedes lo saben porque los arqueólogos lo dicen, no yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si no hubiera vernos acerca de todo el país? ... ... ... ... ... Pachamama, hukum pitiasajis, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang uyarina. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang. Pachamama, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung. Mua, hukum pitipiasi, patang mantak, tusurina nisung, mangi, kusutina. Kusutina, hukum pitiasi, patang mantak, tusurina nisung. Pachamama, pachamama, patang mantak, tusurina nisung, mangi kunang, tusurina isho. Pachamama, nutak timan, 30idingo mangi kunang, jnn,っと tds уin, mangi kunang. la vida en el mundo y les traje del mundo y las manos en el mundo y las manos en el mundo y las manos en el mundo sin oportunidad y nos han dado y nos han dado y nosotros y nos han dado y no nos han dado Amén. 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 Es un buen videoclip, no sé de dónde será esta artista. Lo importante es que su música es muy buena, su forma de expresar es buena, su forma de transmitir todo lo que ella siente con respecto a lo que es la madre tierra es buena. Cada uno, por eso digo, expresa lo que siente. Y yo a veces expreso que quizás ustedes no me entienden o quizás no lo sé, pero esa es la reacción que se puede hacer a esta canción. Me gustó mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.